Hola, hola amigos, bienvenidos a su canal El Salvador On Aquí estamos en el sector favorito de Don Diego Las cabras Las cabras ¿Qué tal Don Diego? Como ves aquí, bastantes cabras Sí Y había una pequeñita que está ahí Ahí está una Dale, 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 dale 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 Está bueno Una llama cagada de puro, bien Que caigan el carro a por la lado del carro Si aquí no Ese quién es, Bo Eh, cari, Julio Luis, Julio No estoy atacado Perdido No, tú bien Ah, me voy a vender yo Porque yo Paría no lo voy a vender ParaAST no te lo voy a llevar Paría, es que yo te he tomado También vamos a hacer Sacar ahora Sí Ay, me mando hambre El buen peligüey, el buen peligüey, está grandecito ya este, hembra, y el precio del macho, y el precio del macho, está cargado, está suave, ¿Cómo es la página de esta bocera? El Salvadorón ¿Ahí entra uno? Sí, ahí aparece Ahí se van ya todos Ya se van ¿Te gustan las sodas? Sí Ya voy a dejar Una vez al año, una vez al año ¿Por ahí? ¿Por ahí a cargada cuánto vale? 60 60 60 60 60 50 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 51 50 20 50 31 40 ả Yes 20 32 93 I 40 40 ya estás aprendiendo Juan, mira esta que bonita vamos vete a Liverpool hasta aquí arriba vamos tú a Liverpool arriba 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 ¡Arriba! 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 Oye, hay chuladas de limón. ¡Ay! ¡Ay! ¡Víjale! ¡No! 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 Papi, yo me pregunto y que es eso. Guajolote. Ella llama Guajolote. ¡Adivine! ¡Adivine! ¡Adivine alguna cosa! ¡Eee! ¡Chulada! ¡Los días que andan partidos! No para que no les vaya a caer nada. ¡Eee! 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 ¿Cómo son? ¡Eee! ¡Dos por el dólar! ¡Eee! ¡Eee! Diego, comprarle una a esas. 2 por el dólar No, 2 por prana Diego 2 por 1 ¿Cómo me dice Diego? Gracias Aquí hay donde escoger ahorita con los que son las cabras ¿Qué vasos? ¿Qué vasos? ¿Qué vasos? ¿Qué vasos, hermano? ¿Qué vasos? No, 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 yo cobro ¡Venga para acá! ¡Barato, peseta! ¡Venga! ¡Venga! Ahí está el buen guajolote. ¡Venga! Mira, está cuidando a las cabras. ¡Venga! Ahí anda el pote ahí. ¡Venga ahí no puede! Mira Diego. Ahí está el guajolote cuidando a las cabras. ¿Qué no cuide, Nele? ¡Ajá! ¿Y qué cuida? ¿No te va a ver un chiste de un guajolote? ¡Ah, sí! ¿Cómo dijo? ¿Qué le dijo? ¿Por qué te llevaste el pollo? ¿Por qué te robaste un pollo? Yo no me robé el pollo El pollo era el sobrino mío porque me decía Tío, tío ¿Cómo te decía el pollo? Era tu sobrino Y yo le dije pues, vente Ahora bien, ¿por qué te llevaste? ¿Por qué te llevaste el puerquito? El puerquito quería ir con los otros ¿Y eso por qué? Me decía Ah, no, pero esta no me la hace ¿Por qué le pegaste al guajoloto? Porque el guajoloto le estaba Le estaba dando A la amiga de mi primo ¿Qué le decía? Gordo Le estaba haciendo bullying Sí, le estaba haciendo bullying ¿Y mi abuela también? Aquí hay de diferentes precios En la cuestión de los peligüey Hay peligüey de 40, 50, 60 Hay peligüey Hasta de 100 dólares Los más grandes Algunos hasta podrían pedir unos 130, 140 Por ahí ¿Y por qué a estos todavía no les salen los cabos? No, 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 no echan cabos ¿Por qué no? No tienen, las cabras tienen Cabro y los cabros tienen Y los brazos no te cuidan Y los pelihueis no tienen Por ejemplo, esos cuidan Papi, los esos cuidan Sí, es el cuidadero que tienen ahí El que está viendo que lo vayan todos Cabrón bravo Y también me asustó No, esto no es nada Sí, está bonito